Las administraciones locales y la comunidad van de la mano con la Fundación Save the Children, mediante una acción de corresponsabilidad orientada a proteger a los niños y niñas frente al conflicto. La idea es despertar conciencia para que se invierta en la niñez. Que los niños no pueden ser partícipes de este conflicto, no tienen la culpa de lo que esté pasando y siento que como organización, como administraciones, como familia, tenemos que ir de la mano para que esos derechos de los niños sigan siendo protegidos. Actualmente se trabaja en un ejercicio de fortalecimiento y acompañamiento técnico en las instituciones educativas, donde se encuentran niños en condiciones de vulnerabilidad. Está saliendo una administración, comienza una nueva, vamos a comenzar a hacer ese acompañamiento técnico en los planes de desarrollo, con cual fin, de que miren a la niñez como una prioridad, para que trabajemos no solamente en acciones trabajando por derechos, sino que también haya una inversión por parte de las administraciones para que podamos trabajar por esos niños y niñas del Catatumbo. Más que registros sobre niños y niñas reclutados por grupos armados e ilegales, los padres están dando a conocer la forma como los están abordando para convencerlo, tema que se viene trabajando con docentes y estudiantes para que conozcan sus derechos. ¡Gracias por ver el video!